En los últimos días, quienes trabajan en la Corporación Eléctrica Nacional han decidido protestar para exigir al ministro Luis Mota Domínguez que cumpla con la convención colectiva que todos esperan, un salario digno que alcance para cubrir la canasta alimentaria y mejores condiciones óptimas para trabajar. De no haber alguna respuesta, la calle seguirá siendo diariamente la alternativa de los trabajadores de CorpoELEC. Hay varias plantas paralizadas. Ahí está planta centro, planta centro, tacoa está paralizada. Inclusive tacoa es por falta de químico para desanelizar el agua que se utiliza para el enfriamiento de las carteras. Pasaremos este contrato, que es un pliego de peticiones, a un pliego conflictivo. Solistaremos las 120 horas y también plantearemos los servicios mínimos que debemos expresarnos allí. Si no, vamos a una situación de conflicto y haremos paro a nivel de los grandes matrimonios, pero manteniendo el servicio, ojo, manteniendo el servicio eléctrico. El bajo salario que devengan los trabajadores los obliga a comer lo que puedan y no lo que nutricionalmente deberían. El personal de CorpoELEC tiene tres meses sin seguro médico porque el monto es insuficiente debido a las condiciones hiperinflacionarias del país. La protesta en Venezuela se ha agudizado debido a la caída del poder adquisitivo. Los trabajadores del sector eléctrico devengan en su mayoría tres millones de bolívares mensual, lo que es insuficiente debido al índice hiperinflacionario. En Caracas, Venezuela, Maiker Iriarte Oliveros. En Caracas, Venezuela, Maiker Iriarte Oliveros. Hola, like, Turbona, Maiker Iriarte Oliveros. En Caracas, Venezuela, Maiker Iriarte Oliveros. de la arquitecta en Venezuela. En Caracas, Venezuela, elishna 41- fe challenge. En Caracas y labusterla stakes cookatif se terminan en Venezuela.